Esto te ha frenado, te hago la paz que no te dé conciencia. Gracias, vención y gracias, todo lo que nos pasa, tiene una razón. Hacho, gracias, vención y gracias, todo lo que nos pasa, no tiene una razón. Yo soy un polio que ha pasado en esta vida, me enamoro contra el piso, pero yo quiero que siga. Aprendiendo mi dinero, creciendo mi hombre en el camino, porque soy igual que usted, el agua no hay por dos sentidos. Yo solo soy otro humano en esta tierra, con pobres de amor y mal, no puedo evitar la guerra. Por ella que hay que a lo más pereza, pero yo prefiero reír en un corone, llorarle en un guerra. Aunque uno pone, no es como uno supone, no es para que tú le cuestiones, si él no quita y él no pone. Aunque uno pone, no es como uno supone, no es para que tú le cuestiones, si él no quita y él no pone. Hacho, gracias, vención y gracias, todo lo que nos pasa, tiene una razón. Hacho, gracias, vención y gracias, todo lo que nos pasa, tiene una razón.